...esta parte de El Esforcone. Parecen salir de un cuento tu calle y tu casita parecen salir de un cuento. Y esa mujer es bonita, parecen flores riendo, hay ronda por Dios y eres bendita. Ronda que bonita está, ya llega la primavera. Ronda que bonita está, la noche llena de estrellas. Ronda que bonita está, ya llega la primavera. 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 Ronda. Ronda que bonita está, ya llega la primavera. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado, como ya le he dicho, esta muestra de folclore. Y nada, agradecerle a Pepe que nos haya invitado a venir esta noche y dar a conocer un poco también el folclore de Andalucía, ya que está poco conocido. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias a vosotros.